¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Seguramente cuando no entiendes cómo funciona algo, o no sabes por qué ocurren las cosas, simplemente te haces preguntas. Desde preguntas normales como por qué tienen hoyo las pelotas de golf, hasta preguntas un poco más complejas como qué pasaría si te trago una ballena. Bueno, señor Curiosity, algunos suscriptores viven haciéndose preguntas, y algunas son tan interesantes que las traigo en este video. Por esto y por mucho más, estas son 20 preguntas curiosas en 10 minutos. Los agujeros negros son una formación muy extraña, cuyo interior contiene una masa tan grande que genera un campo gravitatorio, de la que ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar. Por lo que entonces, si caerías en un agujero negro, no es que te absorbería o te aspiraría hacia algún lugar. Lo que ocurriría sería que al igual que en la Tierra, para poder abandonar el planeta, necesitamos alcanzar una velocidad de más de 11 kilómetros por segundo para abandonar la gravedad. Bueno, con el agujero negro pasa lo mismo, solo que como la gravedad es muchísimo mayor, necesitarías superar la velocidad de la luz para poder escapar, por lo que simplemente te quedarías orbitando dentro de este agujero negro durante toda tu vida. 2. ¿Por qué si le soplas la cara a un perro, este se enoja? Quizás si tienes perros, alguna vez le soplaste la cara para molestarlos, y te sorprendió la reacción tan curiosa de tu mascota. El problema es que los perros, al igual que muchos animales, tienen los sentidos mucho más desarrollados y sensibles que nosotros. Por lo que cuando le soplamos en la cara a un perro, tenemos que saber que su nariz hipersensible o el resto de la cara como sus ojos, recibe un impacto de aire muy invasivo, lo cual molesta al animal y puede ponerlo un poco agresivo. Tranquilo, perrito, tranquilo. 3. Chris dice 90 pregunta, ¿Por qué los planetas tienen diferentes colores? Bueno, los colores no son algo propio de nuestro planeta, sino que existen en todo el universo. Y por ejemplo, mientras que la Tierra muestra sus océanos azules con nubes blancas y tierra verde, algunos otros planetas como Marte muestran un color rojo anaranjado, y esto se verá que su superficie está cubierta de óxido de hierro. O en el caso de Urano, nos encontramos con una gran cantidad de gas metano mezclado con hidrógeno y helio, lo cual nos da un color azul verdoso, por lo que los planetas presentan diferentes colores debido a los materiales de los cuales están compuestos y de cómo su superficie o atmósfera refleja la luz solar. 4. ¿Por qué vemos manchas después de ver una luz brillante? El cuerpo humano es una máquina increíble y siempre nos está sorprendiendo con diferentes curiosidades. Estoy seguro que en algún día muy soleado te quedaste mirando el cielo un rato y luego veías manchas en tu visión. Bueno, estas manchas son conocidas como fosfenos y son producidas por la excitación de las células de la retina ante el estímulo lumínico. O también quizá te hayan aparecido al cerrar los ojos con fuerza, ya que la presión sobre la retina genera un efecto parecido. ¡Con cuidado, Timmy! ¡No te lastimes los ojos! 5. Normamuddey07 pregunta cómo se hace un trasplante de corazón. Lo primero que necesitamos, aunque resulte medio impactante, es el corazón de una persona que haya fallecido hace algunas horas. Ahora sí, con un corazón listo, el paciente va a ser intervenido y conectado a un corazón artificial que se va a encargar de bombear la sangre por todo su cuerpo durante la operación. Una vez que se quita el corazón con problemas, se coloca el corazón donado y este ya está listo para empezar a bombear la sangre. Algunas veces cuando este corazón empieza a recibir sangre, automáticamente comienza a bombear, pero la mayoría de las veces requieren un golpe eléctrico que lo hace volver a funcionar de una manera increíble. 6. ¿Por qué las galletas se ponen blandas, pero las magdalenas se endurecen con el tiempo? Las galletitas o los productos de panadería son una de las cosas más ricas que existen para desayunar o merendar. Pero como sabemos, existe un problema llamado humedad, el cual se encarga de ablandar a las galletitas y endurecer aquellos alimentos más húmedos. Y esto ocurre porque aquellos productos como las galletitas que cuentan con muy poca humedad, al quedar expuestas al medio ambiente, toman la humedad de este. Mientras que aquellos productos como las magdalenas, al contar con un grado de humedad, se encuentran con un ambiente que en relación es menos húmedo, por lo que empiezan a secarse perdiendo humedad. 7. Lundor25 pregunta, ¿De qué están hechas las famosas Orbeez? Por suerte fue parte de una moda y ya no es tendencia estos días. Pero hace unos meses que estas bolitas de colores se veían por todos lados. Conocidas como Orbeez o bolitas de agua, estas son un juguete o un simple producto de decoración que está hecho a partir de polímeros de poliacrelato, una sustancia que surge del potasio o el sodio y que tiene la capacidad para absorber líquidos de una gran manera. Por lo que luego de unos minutos en agua, nuestras diminutas bolitas van a crecer enormemente. 8. LOLPosting pregunta, ¿Por qué no podemos meter los cubiertos en el microondas? El microondas es un invento maravilloso que nos permite calentar comida rápidamente. Pero como sabemos, si nos olvidamos algún cubierto de metal dentro del plato, podemos tener un grave problema. El microondas emite ondas electromagnéticas que al golpear las moléculas de agua de los alimentos generan movimiento y por lo tanto calor. El problema es que aquellos elementos de metal o aluminio o bien rebotan estas ondas, o algunos como los tenedores por la forma que tienen con sus pinchos, terminan generando chispas que pueden provocar un incendio. 9. Giovanni Severino pregunta, que es el escudo que sale en el castillo de Disney al inicio de sus películas. Cada vez que vemos una película, si esta fue producida por los estudios de Disney, antes de que comience nos vamos a encontrar con la icónica intro, en donde nos van a presentar un paisaje dentro del cual se encuentra el castillo del mundo de Disney, con unos cuantos fuegos artificiales. Y si eres de los curiosos que buscan easter eggs, aún antes de que comience la película, entonces te gustaría saber que el escudo que podemos ver en la bandera blanca del castillo, es el escudo de armas perteneciente a la familia de Walt Disney. A ver si sabías eso, amigo. 10. ¿Por qué las pelotas de golf tienen hoyos? En la mayoría de los deportes, las personas tienen que golpear o lanzar alguna pelota. Y si nos enfocamos en el golf, veremos que los jugadores tienen que golpear una pequeña pelota blanca, la cual volará cientos y cientos de metros en el aire. Pero entonces, ¿por qué tienen hoyos? ¿Acaso no sería mejor que sea totalmente lisa para tener menos resistencia? Bueno, los objetos en movimiento se frean con el aire, por algo conocido como zona de presión, que hace que pierda velocidad. Y justamente estos huecos hacen que esta zona sea menor, al formarse pequeños remolinos dentro de ellos. Y de esta manera logra viajar más rápido y más lejos. 11. Leonardo Durán pregunta, ¿Qué pasa si una araña cae en la telaraña de otra? Las arañas son animales increíbles, que construyen redes para cazar a sus víctimas. Y como sabemos, mientras que cualquier insecto se queda pegado a sus redes, nuestros arácnidos logran caminar por esta sin problemas. Pero esto se debe a que en sus patas cuentan con una sustancia química antiadherente, lo cual les permite caminar delicadamente sin caer en su propia trampa. El problema es que esta sustancia que tiene en los extremos de sus patas, funciona para cierto tipo de red, ya que no tiene la misma reacción con todas las redes. Y esta es una de las razones por las cuales existen arañas, que se alimentan de otras arañas más pequeñas que quedan atrapadas en su red. ¡Corre por tu vida, Peter Parker! 12. ¿Qué pasaría si te trago una ballena? Después de haber visto la historia de Pinocho, quizás algunas personas se hayan preguntado si en la vida real había posibilidades de que una ballena te trague. Pero tenemos que saber que las posibilidades de que ocurra esto son mínimas, ya que la mayoría de las ballenas tienen un sistema digestivo que no les permite tragar presas de más de 10 centímetros de ancho, ya que suele alimentarse el diminuto krill. Aunque también tenemos que saber que, por ejemplo, los cachalotes se alimentan de calamares gigantes y pueden tragar a un humano casi sin problemas. Por lo que nuestra suerte va a depender del tipo de ballena que nos encontremos, ya que sus sistemas digestivos varían de gran manera. 13. Remy YouTube pregunta ¿Cuánto territorio abarcarían si se juntaran todas las personas del mundo? El planeta Tierra es inmenso, y aunque hoy en día seamos casi 8 mil millones de personas, todavía podemos vivir con bastante espacio en las ciudades. Pero si de repente pudiéramos utilizar todos los barcos y aviones del mundo, y llevar a toda la población a un solo lugar, ¿cuánto espacio necesitaríamos? Bueno, si tomamos la estadística que sostiene que somos 8 mil millones de personas en el mundo, y que cada uno ocupa 0,15 metros cuadrados, todos juntos abarcaríamos un área de 1.200 kilómetros cuadrados, algo así como la mitad de la isla de Tenerife en España. 14. Porque a algunas personas le pican más mosquitos. Cuando llega el verano aparece el calor, el helado, las piletas, pero también aparece lo molesto a mosquitos. Y cuando estos nos pican, podemos volvernos completamente locos. Pero ¿sabías que aunque mucha gente piense que los mosquitos piquen a aquellas personas por tener sangre más dulce? Esto no es así. Sino que los mosquitos cuando salen de casa en su búsqueda por sangre humana, van a elegir a sus víctimas en función del dióxido de carbono que éstas emiten al respirar. Eh, sí. Dependiendo de tu edad, físico y otras cosas, vas a emitir distinta cantidad de dióxido de carbono. 15. Sequiel Fernández pregunta ¿Cómo se sabe la edad de la Tierra? Como sabemos, cuando los arqueólogos encuentran algún fósil o alguna momia, realizan la prueba de carbono 14 para determinar su edad. El problema es que si hiciéramos lo mismo con el planeta, podríamos encontrarnos con alguna roca en el centro de la Tierra que nos indique qué tan viejo es nuestro planeta. Pero como a lo largo de la historia estas rocas pudieron haberse modificado por actividad volcánica, no termina de ser muy correcto. Por lo que la mejor manera es analizar algo que no pudo haber sido afectado desde su creación. Ese algo es un meteorito. Por lo que los científicos hicieron la prueba de carbono 14 en algunos meteoritos. Y de esta manera determinaron que la Tierra tiene unos 4.600 millones de años. 16. ¿Cuántos litros de nafta se obtienen de un barril de petróleo? Con los dibujos animados o simplemente con imágenes en nuestra cabeza, cada vez que pensamos en el petróleo, se nos vienen a la mente los barriles repletos de oro negro en su interior. Pero ¿cuánta nafta o gasolina se puede obtener con uno de estos? Cada barril de petróleo tiene una medida universal y puede almacenar hasta 159 litros. El problema es que los distintos combustibles van a surgir después de un delicado proceso, por lo que se obtendrá mucha menos nafta que 159 litros. Según estadísticas internacionales, la mayoría de las plantas de procesamiento logran obtener unos 60 litros de combustible refinado a partir de este petróleo, ya que el resto se convierte en otras cosas como gas, carbón y hasta productos para la industria alimenticia. 17. Diego Hernández pregunta ¿Cuál es el animal con el embarazo más largo de la naturaleza? La naturaleza va cambiando con cada especie y mientras que el ser humano tarda unos 9 meses para poder dar a luz a una nueva persona, algunos animales como los elefantes tardan hasta 24 meses. Eh, sí, dos años, pero los récords están para romperlos. Y por eso el animal con el periodo de gestación más largo de toda la naturaleza termina siendo el tiburón anguila. Este curioso y extraño escualo tarda unos increíbles 42 meses en dar a luz a nuevos tiburones. ¿Cuánta paciencia, señorita tiburón? 18. ¿Cómo hacen los patinadores para no marearse al girar? Si alguna vez viste alguna competencia de patín artístico sobre hielo, seguro que al igual que muchas personas te haya sorprendido la manera tan increíble en la que giran los patinadores. Y si probaste en girar un par de vueltas en tu habitación, seguro que terminaste mareado. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? Cuando las personas giran mucho y se terminan mareando, es por culpa de los ojos danzantes, nombre con el que se conoce al Nistak, el cual es el movimiento de los ojos para intentar concentrarse en un punto que termina confundiendo al cerebro. Pero para que esto no les ocurra, los patinadores logran contrarrestar los movimientos de sus ojos en sentido contrario para evitar marearse. 19. Sight Plus pregunta ¿De dónde viene la frase no hay moros en la costa? Esta frase, muy utilizada por las personas, se refiere a qué tan limpia o tranquila está la situación. Y el origen de esta la encontramos hace cientos de años en España. La zona costera del país español que se ubica sobre el Mediterráneo, solía tener unos cuantos problemas de invasión por parte de los habitantes del noroeste de África. Por lo que ante esto, habían decidido colocar unas cuantas torres a lo largo de la costa. Con esto, vigilaban el mar y cuando habitaban las naves acercándose, gritaban hay moros en la costa. Ya que moros es como se denomina con desprecio a los habitantes del noroeste de África. 20. ¿Por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos? Las cosquillas son una respuesta del cuerpo ante un estímulo inesperado. Es decir, que cuando alguien nos toca o nos estimula cierto músculo, el cerebro nos envía señales para que reaccionemos ante esto. El problema es que justamente reaccionamos de esta manera porque es algo inesperado. Ya que si no hay sorpresa, tampoco hay cosquillas. Si no realizamos cosquillas nosotros mismos, estos estímulos van a viajar por dos lados. Mientras que el cerebro está dando la orden de realizar este movimiento, por otro lado ya estamos esperando recibir ese estímulo. Antes de irme voy a saludar a unos cuantos suscriptores. Primero que todo, un gran pero gran saludo para Abner Ramírez, otro saludito para Benjamín Pereira, después un gran saludo para Defter Hernández, y otro saludo para Jacir Osorio Cardosa. Y ya por último le mando un gran saludo a Aaron Valencia, otro saludito para Luciano Carbone, y el último saludo se los lleva el crack de Joaquín García. Ahora sí, dejen su like, comenten todo, pero realmente todo lo que quieran. No olviden compartir el canal y el video con sus amigos, así que ahora besos más de New Curiosity. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para no perderse un video nuevo. Yo soy New Curiosity.